He sido con Dios primeramente por la victoria, porque lo necesitamos, porque se la aportó al equipo. Yo creo que el segundo tiempo fue muy interesante y creo que ese es el camino que necesitamos. Bueno, te quiero preguntar por el tema de la concentración que tenés que tener, porque para los delanteros como vos, cuando no reciben tanto juego como hoy, es difícil por ahí no dispersarse y sin embargo no perdiste la paciencia. ¿Se trabaja yo también en la semana? Entré caliente al banco, al camerino, porque hice varios movimientos, pero bueno, yo creo que a veces me llevo la marca y el compañero que hago la pelota cree que le sirve el movimiento, pero bueno, tú lo has dicho, hay que tener paciencia, porque prácticamente no había tenido ninguna opción clara, pasó una también cerca del arco que debía estar, entonces yo creo que son cositas que toca ir mejorando de a poco. Se les presentó un partido complicado, no fue sencillo para River ganarlo, ¿no? Sí, sí, yo creo que el primer tiempo ellos jugaron muy bien, nosotros en el segundo salimos súper bien, llegamos, llegó el gol en un buen momento, después finalizamos bien con control de pelota y creo que eso es lo que necesitamos en realidad. Bueno, hablame un poquito del chico Roberto, que hoy tuvo su segundo partido y ya anotó por primera vez con la camiseta de River, ¿no? Mucho futuro por delante. Claro, contento, contento por él porque se lo merece, viene trabajando bien, desafortunadamente tuvimos varias lesiones y se le abren puertas a estos chicos que tienen gran talento y creo que el fútbol hace parte de todo esto, creo que estamos muy felices por el rendimiento que tienen cada uno de ellos y que esperemos que Roberto siga marcando muchos vuelos y nos siga aportando.